Esto es lo que se llama un merengue, Pelú Con fuerza, Pelú Cerca de mi casa vive una muchacha Que todo lo que engracia empieza a criticar Si voy caminando, me mira el pantalón Me mira los zapatos, me mira el pantalón Oye este muchacha, no me digas Pelú Tú te ríes mucho, no me digas Pelú Ay déjame quieto, no me digas Pelú Me voy a recortar, no me digas Pelú No me mires más, no me digas Pelú Si me mira el pecho, si voy caminando Y la gente dice, ay Pelú Como Marco Jackson, con la vecinita O como Prince, el bailarín Que no me digas, que no me gusta Pelú, ay Pelú Pelú, Pelú Y si me recorto, no, no, eso no No, no, eso no, 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 eso no Si me mira el pecho, Pelú Si voy caminando, Pelú Y la gente dice, Pelú Como baila, Pelú A él le gusta, Pelú A mí me gusta, Pelú Merenguito, Pelú Ay Pelú Pelú Como Marco Jackson, Pelú O como Prince, Pelú El bailarín, Pelú Que bien Pelú, Pelú Ay Pelú Pelú Que no me digas, Pelú Que tú me dices, Pelú Y yo no soy, Pelú Y si me recorto No, no, eso no No, no, eso no No, no, eso no Eso es lo que se llama Un tipo bien mono Digo, Pelú Pelú Y con fuerza Y con fuerza Si la lluvia te llega a caer, cabeza te vas a mojar Si la lluvia te llega a caer, cabeza te va a caer Es que no va a llover, si la lluvia te llega a caer Si la lluvia te llega a caer, cabeza te vas a mojar Mira, soy yo, yo soy Esteban y la patrulla 15 que vengo Si la lluvia te llega a caer, cabeza te vas a mojar Si la lluvia te llega a caer, tu cabeza te vas a mojar Si la lluvia te llega a caer, tu cabeza te vas a mojar me voy a recortar Si la lluvia te llega a caer, tu cabeza te vas a mojar Si la lluvia te llega a caer, tu cabeza te vas a mojar Porque ten blablablao, eso es embute Pelú, ay Pelú, Pelú, que no me digan, Pelú, porque no soy, Pelú, me voy a recortar, Pelú, me voy a pelar, Pelú, como en Santo Domingo, Pelú, o Puerto Rico, Pelú, en Panamá, Pelú, vive un Pelú, Pelú, yo lo conozco, Pelú, fue a Nueva York, Pelú, diciendo que era, Pelú, Ringo Martínez, Pelú, yo lo conozco, Pelú, Pelú, el no está, Pelú, y si me recorto, no, no, eso no, 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 eso no, 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 eso no.